Tengo que decirles que estoy enamorada de este shampoo Hola, hola chiquibabies, espero todos se encuentren muy bien Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video Que justamente es de cabello Lo traigo amarrado pero les voy a mostrar fotos De cómo está mi cabello hasta el momento Y estoy hablando de los resultados que obtuve Después de dos meses de uso de shampoo con Jamaica Antes de pasar con los resultados Quiero decirles que si quieren ver algún video específico Acerca del cabello me lo dejen en los comentarios Y con mucho gusto lo tomo en cuenta Si quieren que haga un video en específico Algún tratamiento para el crecimiento o así Déjenmelo en los comentarios Y ahora sí, vámonos con los resultados que obtuve Después de utilizar por dos meses ya Este shampoo de Jamaica o con Jamaica Que pues bueno, ya verán más adelante en las fotitos Si realmente me siguió funcionando Si mi cabello se estancó o qué pasó Lo van a ver en las fotitos más adelante Bueno, el primer beneficio es combatir la caspa Cosa que ustedes ya saben Les he dicho en muchas ocasiones En donde subo tratamientos que no tengo caspa Entonces no les puedo decir si funciona o no Sería una mentirosa si les digo que funciona Cuando no tengo caspa Solamente una persona que ya haya tenido este problema Y haya utilizado este shampoo Me puede decir si le funcionó o no El segundo beneficio es limpiar Y eliminar el exceso de grasa o sebo en el cabello Ok, esto se los dije creo que en el primer mes Saben que yo tengo mi cabello un poquito graso Es decir, un día que no lo lave Y ya se empieza a ver medio sospechoso La verdad me gusta mucho Porque sí, efectivamente siento Que con este shampoo podía dejar mi cabello Sin lavar un día Y no se veía para nada grasoso Lo cual sí creo que ayuda bastante A absorber esa grasita Que quizá tenemos de más En nuestro cuero cabelludo Y para que justamente no se vea grasoso Porque hay cabellos A lo mejor lo mío es mínimo Pero hay cabellos que de plano Si no lo lavas un día Y dices Madre mía Cuánto tiempo tienes sin lavar ese cabello O sea que sí se les ve mucha grasita A mí la verdad es que no Pero sí por ejemplo Si yo dejo ahorita que utilizaba este shampoo Si yo dejaba un día sin lavar mi cabello No se veía para nada feo ni grasoso Hidrata y repara el cabello seco Ok En este momento estoy checando justamente En la luz Si tengo muchos cabellitos O muchas puntas abiertas Y es que he utilizado la plancha varios días No siempre No la utilizo todos los días Por ejemplo Pero sí De vez en cuando Pues me plancho el cabello Y realmente son pocas las puntas Que veo abiertas Tampoco voy a venir a decirles Que no tengo ninguna punta abierta Porque esto sería también una mentira Creo que todos en algún momento tenemos las puntas abiertas Lo importante es que no se vea todo feo el cabello O sea que todas las puntas se vean feas y como estropajo No, no es así O sea realmente veo como muy pocas Entonces eso es bueno Definitivamente no deja el cabello seco Definitivamente sí siento que lo hidrata Pero sin llegar a dejarlo grasoso Así que en este segundo mes Y en este momento Te puedo decir que si tú tienes el cabello seco Seguramente este shampoo Te va a gustar mucho Obviamente si lo combinas Con un shampoo Que sea justamente para cabello seco Creo que es una bomba Y creo que le va a beneficiar muchísimo A tu cabello Porque se va a ver súper lindo E hidratado Brillo y suavidad Hasta este momento También les puedo decir que la suavidad Se mantuvo bastante bien Híjole Hoy sí les fallé con el cabello suelto Digo sí lo traigo lacio Pero el video anterior lo grabé con el cabello suelto Y entonces para no verme igual Que en el otro video Pues solamente lo amarré Vamos a ver cómo se ve así Creo que sí se alcanza a ver el brillo No, no veo bien Pues sí se alcanza a ver brillosito Frenan la caída del cabello Ok, tengo que decirles Que estoy enamorada De este shampoo Porque sí me funcionó Ya en este segundo mes Les puedo decir que el cabello se me cae Mucho menos O sea, les puedo decir que me ha funcionado En un Ya ahora sí en este segundo mes Un 80% O sea, realmente son Muy pocos los cabellos que se me caen No O sea, no No percibo que se me caen Por ejemplo Si yo saco aquí Pues Los dedos Después de pasarlos en el cabello No me sale ningún cabello De verdad Ninguno Obviamente sí se me caen A lo mejor a la hora de bañarme Y creo que más que Porque tenga ya un problema De caída del cabello Más bien Es porque el peso El peso que tiene mi cabello Ya está bastante largo Y siento que eso hace que se caiga Pero Pues bueno Creo que también son cabellitos Que quizá ya cumplieron su ciclo Y que quizá Se tiene que caer Entonces La verdad es que me siento contenta Porque este shampoo Hasta el momento O bueno En este segundo mes Les puedo decir que me funcionó Un 80% Para reducir la caída del cabello Y por último El crecimiento Estoy Impactada O sea, de verdad Estoy muy Muy impactada Creo que Hasta este momento Les puedo decir Que el shampoo de café No recuerdo Qué tantos tratamientos He utilizado La verdad Pero el que más Me ha gustado Para el crecimiento Aunque el olor No es bueno El de cebolla Me ha funcionado muy bien Creo que El de semillas de papaya Al parecer También No recuerdo Pero Como que tengo Este ligero Recuerdo De que sí funcionó Este De jamaica No puedo decirles Lo enamorada Que estoy Creo que en todos Los aspectos No tienen ningún aroma Desagradable Al contrario Creo que Se potencializa El aroma Del shampoo Como normal Que utilices Con el aroma De la jamaica Que es muy rico No es un aroma No es un aroma Desagradable Pero tampoco Es un aroma Tan fuerte Entonces Es algo Como dulcecito No sé Cómo explicarles Acidito Lo cual Les puedo decir Que hasta ahorita Lo convierte Creo que En uno de mis Cinco favoritos En uno de mis Shampoos favoritos Para el crecimiento De cabello O tratamientos Favoritos Para el crecimiento Del cabello El shampoo De jamaica O con jamaica Hasta ahorita Creo que Me ocupa Un tercer lugar Sin dudarlo La verdad Es que Creo que Funciona muy bien Ya están viendo Las fotos Déjenme veo La foto De De este De este mes Es decir La que me tomé Apenas Para que ustedes Noten La diferencia Me parece Que el otro En el otro mes En el primer mes Seguramente Van a ir a ver Después ese video Estaba en el Cuarenta y tres Más o menos De todos modos Aquí les va a estar Apareciendo la foto Y en este momento Mi cabello Está en la línea Cuarenta y ocho Es decir Que si estaba Entre el cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Creció De cuatro A cinco centímetros Creo que estaba En el cuarenta y tres Entonces si estaba En el cuarenta y tres Me llegó al cuarenta y ocho Quiere decir Que me creció Cinco centímetros En este Segundo mes Lo cual Me tiene Emocionadísima Porque definitivamente Ya tengo El cabello Les puedo decir En este momento Que tengo el cabello Como lo tenía Antes de empezar La pandemia Ya lo tengo Como a esa misma Altura Yo lo estuve Cortando durante Toda la pandemia Hasta que en junio Empecé a ir otra vez A la Pues con mi estilista A que me lo cortara Y la verdad Es que estoy Emocionadísima Porque ya tengo El cabello Igual de largo Que el año pasado Pues ya Quiero Que me crezca Un poco más Ustedes Y bueno Si no lo saben Les comparto Que quiero Tener un gesto Bonito Con mi cabello Y quisiera donarlo Entonces Pues ya Definitivamente Me falta poco Quiero seguir Utilizando tratamientos Claro que sí Incluso El día Que me lo llegue A cortar Voy a seguir Primero Dios Haciendo este tipo De videos De crecimiento De cabello Pues va a ser Mucho más evidente El cambio De tenerlo cortito A ya ir viendo Justamente Como hace años Que me lo corté Pues ir viendo El proceso De cómo va creciendo Y bueno pues Hasta aquí Este video De resultados Ya vieron Que sí Sí funciona Definitivamente Este tratamiento Para el crecimiento Del cabello Un shampoo Igual natural Un shampoo Con algo Que creo que es fácil De conseguir La flor De jamaica O de hibisco Como se conoce También en algunos lugares La verdad Estoy contenta Como les digo Este fue uno De mis tratamientos Favoritos Hasta el momento De todos los que he utilizado Es uno de los favoritos Y pues vamos a ver Vamos a ver Si ustedes quieren Que siga haciendo Este tipo de videos Por favor Déjenme en los comentarios Todo lo que quieren Que o les gustaría Que utiliza Para el crecimiento Del cabello Y pues nada Si este video Les gustó Déjenme sus deditos Arriba Cuéntenme en los comentarios Que les pareció Si ya han probado El shampoo De jamaica Igual díganme Que tal les fue En su cabello O su experiencia Y también los invito A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Nada del contenido Que aquí se sube Y también los invito A que me sigan En mis redes sociales Todo el contenido Que tengo por allá Es contenido extra Lo que ven aquí Sobre todo en tiktok Instagram Y pues bueno También se las voy a estar dejando En la cajita De información Y sin nada más que decir Yo los veo El viernes Con el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye